Hola a todos, hoy les tengo una invitada a esta sección de Yo Puedo. Ella es Gloria, es de Santa Cruz, del sur de Argentina. Y bueno, les voy a contar cómo ella pudo, cómo lo logró. Quisiera, Gloria, te dejo la palabra a vos que te presentes y que empiece abriendo este encuentro de cómo fue tu logro, tu descenso, cómo empezaste. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Gloria, vivo en Comandante Luis Piedra Buenas, Santa Cruz. Soy enfermera, trabajo en un hogar del adulto mayor. Bueno, yo inicié por medio de una amiga, Leticia, que me había comentado del grupo. Yo pesaba 130 kilos, casi, y un poquito más quizás. Y bueno, era imposible bajar. También tengo hipotiroidismo. He ido a mi, la nutricionista, no pude bajar un solo gramo hasta entrar al grupo, conocer el plan de alimentación. Claro, vos me contabas que te decían que no ibas a poder bajar de peso. ¿Te decían eso las nutricionistas? Sí, me decían de que con un vaso de agua iba a engordar, que era imposible si, como se dice con el hipotiroidismo, era imposible de bajar, que era más difícil. Y bueno, no fue difícil, porque acá estoy, bajé casi 40 kilos, y un poquito más quizás, con el cambio de alimentación. La alimentación inteligente. Y vos no lo viviste como dieta, me contabas. Que no es que es una dieta. ¿Cómo lo viviste vos? No, 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 lo vi como cambio de alimentación. O sea, irme a lo sano, sacar todo lo que era los carbohidratos, lo que son las harinas refinadas, más que nada. Como te decía, que iba averiguando el cómo, el por qué de cada cosa. Y bueno, y nuestro organismo no está desarrollado para eliminar esas impurezas, digamos, que trae las comidas procesadas. Así es. Y también hay un punto, porque vos fíjate de dónde venís. Tenías, llegaste a 130 kilos, y obviamente que hay por detrás muchos malos hábitos para llegar a ese nivel de sobrepeso. Independientemente del hipotiroidismo, porque muchos se quedan con eso y no es así. ¿Cómo fue? Porque yo sé que el problema principal de todas es que les cuesta organizarse. Y no saben, o dicen, no, no puedo porque no tengo tiempo. En tu caso, que sos enfermera, que trabajas y que haces guardia. Obvio que si te pones a pensar, se te va a hacer difícil porque no tenés mucho tiempo. ¿Cómo hiciste vos para organizarte, para empezar con tu comida? ¿Cómo fue ese cambio de los malos hábitos a empezar a ordenarte? ¿Te acuerdas? Y llegó en un momento donde hace clic y decí, yo no quiero esto. Yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero vivir, quiero salir a caminar sin agitarme, quiero vestirme bien, quiero otra cosa. No quiero esto para mi vida. Entonces, empecé por, cuando salía de guardia, me dedicaba a cocinar. A cocinar porque me gusta cocinar. Te gusta cocinar sin los demás. Amo cocinar, amo cocinar, me encanta cocinar. Me gusta jugar en la cocina porque para mí esto es jugar en la cocina. En la cocina, inventar cosas dentro de lo que podemos consumir, inventar cosas. Y bueno, hacer tupper con ensaladas y organizar todo para los días que por ahí no podía venir a la casa porque hay guardias que hago de 12 horas. Entonces, era llevar para mí mi pancito, para el desayuno, ensalada, con carne, pollo. Y siempre, él no. Porque a veces tenemos miedo de decir no. Y el no es importante también. Y muchas veces me invitaban cosas y decía, no, gracias. Eso lo quiero destacar porque además de la organización, eso sería lo que le sigue. Es cómo te plantas frente a los otros, frente a ese entorno. Y encima sabemos que el entorno de las enfermeras, digo, porque yo lo conozco, de los médicos que se presta, descansemos y comamos, que me trajeron los pacientes este regalo de comida. Siempre el paciente te lleva comida. ¿Cómo fue tomado este cambio que tuviste vos por tu entorno más cercano, por tus compañeras de trabajo, por tu familia? ¿Cómo lo tomaron ellos? No, la verdad que ellos se sorprendían y admiraban la fuerza de voluntad de decir no. ¿No? ¿Te apoyaban? Porque vos sabés que hay muchos que te critican, que te dicen, ay, pero un poquito, pero un poquito, pero un poquito, no pasa nada. Seguro que a muchos les pasa eso. Sí, la verdad que no lo sentí eso. Tuve mucho apoyo justamente de mi amiga, de mi familia, que respetaban cuando yo les decía no. Me invitaban a comer y me decían, venía a comer y yo iba y por ahí no era lo que yo tenía que comer. Bueno, entonces le decía, tenés un tomate, tenés un huevo y me hacía un tomate con huevo y ya está. Era en el momento sacar otra comida y decir no. ¿Qué le dirías, porque vos lo decís, la tenés clara, ¿qué le dirías a las personas con obesidad y sobrepeso que les da vergüenza decir que no? ¿Qué consejos les das? En realidad es mirarse al espejo y mirar a esa persona que queremos ser en primer lugar y ponernos un objetivo y salir de ese punto de partida, ese lugar de confort, ese lugar de... porque muchas veces nos sentimos que no lo quieren, nos sentimos feas, nos sentimos mal o depresiva y también son puntos, digamos, para llegar a donde estamos. En mi caso, por ejemplo, acá en el sur hay mucho sedentarismo por el clima quizás o la comodidad del hogar, porque muchas veces hace frío, no queremos salir a ningún lado, entonces la reunión siempre es la comida, porque esa es la verdad. Mate, tenía que haber algo entre medio. La comida era el punto de la reunión. El centro de la reunión. El centro de la reunión, exacto. Entonces hay mucha obesidad y si mi testimonio puede ayudar a alguien y puede cambiar su vida, pero encantadísima, encantadísima. Si yo lo puedo ayudar y dale tic, porque acá, por ejemplo, cuando me preguntan, yo le digo, he armado grupos que le decía, salgamos a caminar. En el momento que yo estoy, te digo, salgamos a caminar, salgamos a hacer otra cosa, le he mandado receta, cómo hacer tal cosa, porque quizás muchos no saben cocinar. Entonces le decía yo, bueno, puede hacer tal cosa con tal cosa. Entonces era un medio de ayudarle. Acá estoy compartiendo, vos no lo vas a ver, pero estoy compartiendo en la pantalla una foto tuya que me mandaste de cuando estabas en el máximo peso. La comparto para que la gente ya vaya viendo cómo has cambiado. Realmente es algo sorprendente. Ay, mira, ya la tenés. Ay, esa foto. Esa era la gloria. Tu yo pasado. Ese era tu yo pasado. Y recién me encantó que hiciste una toma de arriba. Esta era yo. Hiciste una toma de arriba. Podés hacer de vuelta esa tomita para que veamos lo divina. Bueno, mira qué bella cómo te has transformado. Estas son realmente, mira, a nivel metabólico, a nivel fisiológico, a nivel de clínica. ¿Cómo estás? Contame qué cambios tuviste en este tiempo. Eso de descenso, de peso, me había hecho y tenía triglicérido, colesterol, hasta el mismo hipotiroidismo, pero disparado. Y hoy en día está todo normal, 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 los valores, normal. Entonces eso significa de que lo que estoy haciendo está bien. Entonces le invito a todos, lo del grupo y lo que no están en el grupo, a sumarse. Y hoy, porque también aparece, la persona que tiene sobrepeso es como que pone resistencia primero para decir no, porque empezar como a buscarlo a punto. Entonces le vamos a sacar que se relajen todas las resistencias. Muchos dicen, no, porque después va a engordar, después del efecto rebote. ¿Qué tenés para decir del efecto rebote? ¿Qué dirías vos hoy con ese cuerpito que tenés del efecto rebote? Del efecto rebote. Yo puedo hablar y me pasó. No voy a decir que no, porque no soy perfecta. Hubo un tiempo que me salí. No hice al 100% por cuestiones de otras cosas personales. Pero lo bueno que yo tengo es el saber volver, porque sé el cómo y me vuelvo de inmediato. Si yo hoy comí algo fuera de lugar y yo mañana te dije, hoy vuelvo y vuelvo y no me lo cambie nadie. Entonces eso. Así es, o sea, sabes volver a tiempo y vos ahora, ¿hace cuánto tiempo que venís ya acomodada con el peso? ¿Hace cuántos meses o tiempo que venís ya con este cuerpo? Uf, y yo me vengo manteniendo ya más de un año y medio más o menos, porque el descenso fue inmediato, inmediato que creo que yo bajé esa cantidad y en cuatro meses más o menos bajé esa cantidad, pero era constancia, es salir a caminar todos los días. Tengo videos que algún día te lo voy a compartir, con frío, con lluvia, me ponía gorra y salía. O sea, eran las tres de la mañana y me agarraba un ataque de ansiedad, por ejemplo, y salía. Y tuve muchas personas que me decían, estás loca, ¿cómo vas a salir a esa hora? Y yo agarraba y ponía los auriculares, música y salía. Me iba a caminar. Bajo la lluvia. Bueno, fue también, yo creo que me pongo en tu lugar, fue sanador eso también, creo, ¿no? Esos encuentros, estos encuentros con uno mismo son sanadores también, me parece. Es como que te obsesionas y bienvenido sea. Y allá hace frío. Allá salir a caminar a las tres de la mañana hay que ser valiente, valiente. Y sí, pero bueno, es decir, yo puedo. Porque sinceramente muchas veces pensé, pensé miles de veces que nunca iba a poder. Y hoy estoy acá. Hoy puedo estar acá con vos, charla. Que nunca me hubiese imaginado, mirá. Y si le puedo ayudar en algo, pero encantadísima, encantadísima. Y es que esto sea una red que nos contagiemos entre todos, que nos ayudemos. Porque vos también me habías dicho. Me encantaría. Que a vos te hubiese gustado tener a alguien que te acompañe, que te ayude, que te guíe. Y es muy importante también la contención. O no, vos tuviste mucha voluntad, considero. Sí, la verdad que sí, yo necesitaba por ahí ese apoyo, que me digan, sí, dale, vamos, salgamos a caminar. Y constantemente, o cuando yo sentía que no podía más y quería estar tirada en la cama, que había personitas que me decían, dale, levantate, dale, salimos. Porque también tengo a una cuñada que es constante conmigo para salir a caminar. Por ahí, entre una y otra, y hoy no tengo ganas. Dale, 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 vení, vamos, salimos. Bueno, dale, ahí voy. Entonces, es eso, el apoyo. Y este, porque ahora estamos empezando el invierno. ¿Este sería tu primer o tu segundo invierno flaca? Después de haber adelgazado. Y este ya es mi tercer invierno. Ya está, ya se han pasado dos, porque yo sé que hay que dar un tiempo, porque por ahí a veces, bien, o sea, ya lo has asimilado a esto, ya es un estilo de vida el tuyo. Bien, perfecto, bueno, eso realmente es muy importante. Y esto te lo pregunto así a modo personal. ¿Cada cuánto te pesas? Esto es de nutricionista chusma nomás que te pregunto. Quiero saber, ¿cada cuánto te pesas? Yo me peso, en realidad, cuando siento, me siento un poquito como que estoy hinchada o algo así, ya me peso porque tengo la balanza en el baño, o me doy vuelta un día y no a diario, porque es como que también eso de pesarse todo el día para mí era como que, no sé, en realidad lo que hago es una vez, dos veces a la semana. Bien. Y cuando veo que por ahí hubo un gramo, dos gramos, algo tengo que cambiar. Y bueno. Yo tengo una frase, está perfecto eso. Yo tengo una frase que siempre le digo que es, cuando más te tenés que pesar, es cuando no te querés pesar. Vos sos valiente que apenas te das cuenta que estás gordita, que la balanza no te va a gustar, te pesás. Y es el esfuerzo que hay que hacer de que no me gusta. Cuando veo que hay unos, sí, cuando veo que hay unos granitos de más y listo, volvemos de nuevo. Y bueno, eso es, por ejemplo, de lo que digo, de que siempre se puede. Siempre se puede, yo pude y todos podemos. Y nada, gracias a vos, Loreley, porque la verdad que este conocimiento que nos brindaste, ese apoyo, porque es un apoyo que brindás a ese grupo que todo es conocido. Vamos por eso. Vamos por eso. Bueno, para cerrar, para cerrar. Yo quiero cerrar con esto. Si tuviese hoy esta, esta gloria que sos, mira, mirá, esta, que ya sabes la que he querido nombre, esta gloria que sos. ¿Qué es eso? Darle un consejo a la gloria gorda, a la de 130 kilos. Hoy que estás desde un futuro transformado, desde otra vida y otro cuerpo y otra salud. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué consejo, qué le dirías a esa gloria de 130 kilos que estaba mal y media frustrada y abandonada en el sobrepeso? Uf, ¿qué te diría? Mirá, yo a esa persona le hubiese dado un abrazo, para empezar, y le hubiese dicho de que sí puede. Nada más, que sí puede. Lo has logrado, así que aquí estás en la gloria, estás en la gloria. Así que, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, yo creo que vas a llegar a muchos corazones, vas a llegar a muchos corazones, y te agradezco por este tiempo. Les cuento, chicas, que ella viene de hacer guardia, estuvo sin dormir, se maquilló un poquito y acá está. Ah, gracias, 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 gracias. La verdad que, bueno, cuando me dijiste para hacer esto, dije, sí, sí, yo puedo dar ese testimonio, puedo afirmar que sí se puede, con ejemplos. Y nada, salí hoy de guardia a las seis de la mañana, tuve que viajar, me fui a Río Gallegos, dos horas y media de viaje, otras dos horas de vuelta, dos horas y media. Me tiré una hora y media para poder estar acá con vos. Así que, perdón, sí, mi ojera. Gracias, 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 gracias. Y bueno, bendiciones y que se puede. Gracias por tu ejercicio. Sí, se puede. Gracias, gracias.